muy buenas noches a todos los fans de dominican show si se están preguntando qué pasó con el episodio el episodio no me acuerdo qué número es de la temporada 2 de dominican show el cual se suponía que era el especial de navidad 2017 del cual aún no se sabe nada sólo que subimos unos vídeos ahí que fueron animando los personajes no hemos podido subir nada este año y el año que pasó ya que tuvimos unos cuantos errores de de animación errores no sino que el capítulo se ha extendido tan tal que ya ha superado por lo mucho a los tres minutos por eso no se ha podido subir nada pero eso es una gran noticia supongo yo para los que quieren un capítulo más más extendido que tenga un poco de diferencia en lo que son los demás ya que los demás se basan sólo en molestar a chembo y bueno eso es todo eso es lo que ha pasado hasta el momento ese capítulo se suponía que se iba a subir el día 25 de diciembre y no se ha podido hacer absolutamente nada además de que también tenemos una sola tableta gráfica que ese es un gran problema para nosotros ya que yo Wilmys tuve que animar con el mouse de la laptop de la laptop mía y tuve que darle la tableta a mi hermano porque él no está acostumbrado a animar con el mouse pero yo empecé con el mouse por eso fue que el capítulo se ha atrasado bastante pero con dios delante mañana de mañana al domingo y el capítulo estará disponible en youtube esto ha sido un problema grande para nosotros porque aparte de que empezamos a animarlo hace como un mes pues creo que fue el 19 de diciembre que empezamos a animar ese capítulo aparte de que fue en diciembre que en la mitad de diciembre fue si más o menos a mitad de diciembre hemos amanecido varias veces animando por ejemplo yo me acosté me ha acostado a las 4 de la mañana a las 2 a las 3 de la mañana en mi hermano amanecido varias veces también entonces ya ustedes saben que eso es si es desde el 19 y estamos trabajando en eso es porque es algo ya bastante extenso porque los capítulos normales de dominican show tardan de 2 a 3 días de desarrollo dependiendo si uno está haragán si uno está de ánimos o ya ustedes saben y este capítulo ya cuenta con con más de 6 minutos va rumbo a los 7 no hemos acabado todavía faltan voces faltan animaciones faltan sonidos faltan efectos de sonido falta edición movimientos de cámara falta pintar falta de todo entonces le pedimos un poco de tiempo para poder resolver esos problemas que nos faltan y de aquí a mañana si dios quiere o al domingo ya tendrán su capítulo disponible en youtube y gracias por ver el vídeo espero que se que no se desanimen sigan esperando esperar eso valdrá mucho la pena se los aseguramos y sabemos que el capítulo le va a gustar porque es algo completamente diferente a lo que estén acostumbrados a ver les ha hablado Wilmys y les desea una feliz navidad tardía gracias por ver el vídeo